El sector privado de la salud asegura que el Estado les debe por atención a pacientes de la red pública que son derivados a sus centros. Denise Molina conversó con representantes de clínicas privadas y aseguran que su estabilidad económica está en riesgo. Esta clínica ubicada en el norte de Quito es una de las prestadoras de servicio a la red de salud pública. Pacientes de los hospitales del Ministerio de Salud y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social son derivados para que se los atienden consulta externa y hospitalización. Solo en el mes de julio atendieron a 9.000 pacientes. César del Pozo es gerente de la clínica El Batán y miembro de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador. Señala que nuevamente el sector privado de la salud está en situación de alto riesgo por la falta de pago del Estado. Efectivamente ya estamos al borde del colapso. Los proveedores de insumos están empezando inclusive a ponernos demandas para el pago de facturas atrasadas. Pozo señala que el Seguro Social paga cuenta gotas y el Ministerio de Salud no les ha cancelado desde hace seis meses. La deuda de este año es de cuatro millones de dólares. No podemos ajustarnos en estos próximos dos meses. Yo creo que en octubre sería ya un punto final. El número de pacientes que nosotros estamos atendiendo se quedarían sin servicio. En otro hospital también dejarán de atender a los pacientes que son derivados del Ministerio de Salud, del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Aquí prefieren no revelar la identidad por temor a represalias. En este año no ha habido un flujo de pagos que nos permita a nosotros cumplir con nuestros compromisos. ¿Ya no cuentan con estos insumos? En algunos casos ya no contamos con los insumos, en otros tenemos un stock muy reducido. Este miércoles enviamos una solicitud de entrevista al Ministerio de Salud, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta. Dicen que la falta de liquidez puede significar una desestabilización en todo el Sistema Nacional de Salud.